Atención, atención, esta es una alerta de seguridad en alta densidad. Otro agujero potencial para vulnerar la privacidad se ha abierto en los iPhones y dispositivos iOS por culpa de los atajos de Siri. Lo anterior fue advertido por un desarrollador de Codea, un editor de código de programación Lua para dispositivos iOS. Los atajos de Siri son una especie de recetas que automatizan pasos para ejecutar tareas. Los usuarios tienen la opción de crear sus propios atajos, pero también pueden descargarse algunos preconfigurados desde Internet. Estos atajos permiten, por ejemplo, mantener tu teléfono encendido por más tiempo a pesar de tener 1% de batería o descargarte fotos y videos de redes sociales como Instagram y YouTube. El desarrollador Simeon Sands indicó en una serie de tweets lo fácil que podría ser acceder a la información de un iPhone por medio de un atajo falso de Siri. Simeon dice que el atacante podría obtener datos personales como contactos, direcciones, historial de navegación, nombres que aparezcan en iMessage e incluso el tiempo que utilizas las apps. El verdadero peligro radica en la posibilidad de disfrazar estos atajos como simples e inofensivos flujos de trabajo. El atacante se aprovecharía de la ingenuidad de la víctima y podría robar información personal para después comprimirla y reenviarla por iMessage.